Bienvenidos a otro video amigos, soy JPO, soy Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal Otro Combate en la Nintendo 3DS En esta ocasión estamos ya en el segundo combate, lo que sería el torneo de clásicos de canto que espero que les haya gustado un montón Que lo puedan apoyar a muerte igualmente, ya que ahora que lo pienso si tuvo un apoyo tan pero tan brutal Pero bueno, vamos a ver que tal nos vean lo que sería ya el segundo combate que espero que les encante Y que lo apoyen a muerte para grabar más y más, ya que voy a tratar de grabar lo más que pueda para subirles un poquito más Ya que recuerden que el torneo no dura bastante, así que vamos rápidamente a ver que tal nos va ya en este segundo día para mi Tercer día para el torneo, pero bueno, vamos a ver que tal nos va el día de hoy Por cierto, me preguntaban bastante que por qué cuando ustedes entran algunas personas les aparecía que ya no podían participar Y que no sé qué tanto, la respuesta es bastante simple señores, es que no se inscribieron Es que tenían que inscribirse pero antes de tiempo, de hecho fue antes del día 4, 3, más o menos por el estilo Así que si no se inscribieron en ese momento, pues en este instante ya es imposible que entren Así que pónganse atentos, igualmente yo les iré comentando si habrá algún nuevo torneo Y obviamente lo trataré de traer aquí al canal, pero mientras tanto estén alertas Ya que Dios, este equipo es casi casi el mío Este equipo es básicamente en un 70, 60, 80% básicamente el mío Ya que traemos casi casi que lo mismo señores Lo cual no sé si sea bueno o sea malo, pero algo interesante va a salir el día de hoy Créanme que va a salir algo muy interesante Ok, 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 bien Vamos a ver con quién podría comenzar en este momento Creo que voy a comenzar con lo que sería este No sé, es que sinceramente no lo sé papus Bien, creo que voy a comenzar en este momento Es que no sé con qué vaya a comenzar el para serle sincero Así que voy a comenzar con este Voy a comenzar con Gengar y que sea lo que sea, pero Ay, es que el equipo que trae también es demasiado bueno Señores, están a punto de ver el mejor combate que he traído No solamente trae otro, pero segurísimo este va a ser mucho mejor Ya que el equipo del rival está a otro nivel totalmente Bien, 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 pero esto me encanta como no se lo imaginan Es la adrenalina que uno busca cuando juega a Pokémon, obviamente Uno se pregunta, ¿por qué voy a Pokémon? Pues es que te da una adrenalina brutal esta cosa Vamos a ver que él va a comenzar con nada más y nada menos que Dragonite Ok, ok, perfecto para mí Perfecto para mí, ya que como les comenté Este Gengar está hecho para no countear tal cual Pero sí para bastante bien Este Pokémon sí es que trata de hacer lo que yo pienso que va a hacer Vamos ahora con lo que sería Viento Hielo El cual recuerden que este Pokémon Puede que se guste, puede que no Tiene segurísimo el compensación Oh, man Oh, Dios Tremendo pedazo de crítico, señores Tremendo Es que si no, no lo mataba Es que no lo mataba sin el crítico Obviamente no lo mataba Y ahora Dios, es que este Pokémon Es que Gengar, Gengar es un maldito Es que este Pokémon como les comenté Es buenísimo Es que el Pokémon es buenísimo Simplemente Vamos a cambiar en este momento obviamente a Clefable Ya que es un Pokémon el cual podría parar de una forma bastante cómoda Alakazam O no parar tal cual en un 100% Pero eso sí Le frenaría bastante bien Créanme Créanme que le frenaría bastante bien Vamos a ver que él ahora viene con lo que sería Psíquico Obviamente El cual debería poder aguantar de una forma medianamente cómoda Ahí está Más o menos Sí, más o menos No vamos ahora con las trampas rocas que son muy importantes Y vamos a ver el con que viene ¿Cambiará? ¿Se quedará en pista? ¿Qué hará? Sinceramente no lo sé Posiblemente cambie a lo mejor a Gengar Que sería un cambio bastante bueno Pero uno nunca sabe hasta que lo ve Vamos a ver que va a ser en este momento Recuerdo que tenía Tenía Clefable Creo que sí lo tenía Y es que sí lo tenía Clefable es un Pokémon el cual es realmente muy complicado Por ende No sé qué pueda hacer Sinceramente Va a sacar aquí a Gengar Y es que Gengar también es un Pokémon el cual es muy Pero muy problemático Demasiado problemático señores Vamos a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué podría hacer? Es que ahora podría prever el Bombalomo sacar a Gengar Pero qué tal si él viene con su Bomba Lodo Obviamente no me conviene En lo más mínimo Bien Lo que yo voy a hacer en este momento Es que podría cambiar Pero para qué O a quién Mejor Ya da igual Sinceramente si cambio o no Así que creo que lo mejor en este caso Debería ser Sacrificar a este Clefable O no es que sí Clefable Es el Pokémon que sinceramente menos me interesa Bien Vamos a tirar ahora lo que sería No sé Da igual Vamos con Vamos con amortiguador Para ver con qué viene Que va a ser muy importante Vamos Es que Bomba Lodo No lo voy a aguantar Obviamente no lo voy a aguantar Ya ¡Oh! ¡Lo que lo aguanta! Que me da igual Que me envenene Ya que este Pokémon tiene La hermosísima habilidad Que es Muro mágico No lo sé Sinceramente Pero hace que no me afecte En lo más mínimo Lo cual está bastante bien La cosa es que ahora puede que Podría prever de vuelta Este ataque y cambiar a mi Gengar Pero Gengar aún es un Pokémon Tan pero tan vital El cual no me la quiero jugar Así que sinceramente No sé qué hacer Papus Ah es que creo que no me queda otra más que No me queda otra más que Sacrificar a este Pokémon De una buena vez Y a ver qué pasa Sea lo que sea que pase Pero es que no me queda de otra Ahora viene con otro malodo Sé que podría haber cambiado a Gengar Pero qué tal si él me preveía el cambio No me iba a ir en lo más mínimo bien Y lo saben perfectamente No me iba a ir en lo más mínimo bien Vamos a meter en este momento Aquí a este Zapdos Pokémon el cual Creo que debería poder aguantar Cualquier cosa que le quiera hacer Y aparte Lo destrozaría por completo Ya que este Pokémon Tiene Stab Es modesto Pega demasiado fuerte Es casi que imposible Que lo aguante Por cierto Pronto Muy pronto Llegará la repartición De este Pokémon Que le había dado oculta El cual ahorita No lo tengo así Me encantaría Pero El tema es que quería despejar Y no puede tener despejar Y le había dado oculta Porque no se puede Principalmente Vamos ahora con Ray Por lo que más quieras Por lo que más quieras En este mundo Gengar Quédate en pista Que no te quiero No te quiero en lo más mínimo Ya que este Pokémon Sin ninguna duda Es el peor Pokémon Que hay para mí En este instante Este y este Alakazam Son dos de los peores Pokémon Que tiene para mí Y lo saben perfectamente bien Así que bueno También Clefable Aunque Clefable Tengo a Gengar Y para este Snorlax Tengo a este A este Macham Macham Lo rompe por completo Así que no me importa Tanto tal cual este Pero Este Snorlax Pero este Gengar Si que es un problema Bastante grande Sé que podría sacar a Gengar Jugármela la suerte Ver quién gana El Speed Tide De momento No quiero eso Obviamente Así que En fin Vamos a ver Ok Ahora viene con Bola Sombra A ver cuánto me quita Ok Ok Claro que lo aguanto El problema es que Me baja la defensa especial Por lo que más quieras Rompelo Rompe El problema es que Otro no lo voy a aguantar Otro no lo voy a aguantar Y no quiero sacrificar A este Pokémon En este momento Así que Ah es que no me queda Otra más que sacrificar Ah no es que ¿Por qué? La defensa especial ¿Por qué? La defensa especial ¿Por qué? Es que no me queda De otra más que Ah es que no Es que no me conviene En lo más mínimo Y saben qué Es que no quiero sacrificar A este Pokémon ahora Porque este Pokémon Aún es vitalicio Vitalicio señores Pero es que no me queda No me queda De otra más que sacrificarlo Sí o sí Porque si no Ah es que Ok ok En este momento No tenemos la suerte Más grande Pudiste 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 haber Conservado a tu Pokémon Y lo sabes Perfectamente bien Sabes Perfectamente bien Que lo pudiste Haber conservado Y lo sabes Y lo sabes Que lo pudiste Haber conservado No lo hiciste No sé por qué Ah es que Gengar Siempre me jode Con el mal Es que este Pokémon Siempre me jode Con el mismo destino Y eso lo saben Bastante bien Lo saben Perfectamente bien Vamos a meter En este Es que puede que Ahora venga Con este Alakazam Pokémon al cual Obviamente no quiero Vamos a meter aquí A este Dragonite Que me viene Bastante bien Y vamos a ver Él a quién mete Si mete Alakazam Lo puedo parar De una forma Bastante cómoda Siendo sinceros Pero a este Ok es que hay un montón De cosas bastante complicadas Las cuales espero Sinceramente Que no traiga Vamos a ver Que viene con Obviamente El peor Pokémon Que tenía para venir Obviamente El peor Pokémon Que tenía para venir Y eso lo saben Bastante bien Lo saben Perfectamente bien Que es el peor Pokémon Que tenía Así que no me queda Otra más que el cambio En este momento Porque es la peor Cosa que tenía Para mí Obviamente Es la peor Cosa que tenía Para mí Vamos a ver En este momento Con qué diablos Viene Ok Vamos a ver Que ahora este Pokémon Viene con reducción No me jodas No me No, no, no Es que se me olvidaba Que este Pokémon Es que ¿Por qué lo traen así? Pregunta Asteria ¿Por qué lo traen así? No No lo traigan así Por lo que más quieran Por favor No Ok Este Pokémon No tiene muro mágico Porque perdió vida Por el tema De las trampas rocas Así que Este Pokémon Confirmamos Que tiene ignorante Por ende No me puedo bustear Y pegarle Porque no sale a cuenta Ya que no le quito Más vida No le quito Absolutamente En sí Nada Así que No sale a cuenta Atacarlo Bien Saca aquí a Laksam El problema es que No sé si lo aguanto Sinceramente Espero que no lo aguante Onda tóxica Tiene demasiada potencia Por lo que más quieras Cárgatelo Por favor Por lo que más quieras Cárgatelo Por lo que más quieras En este mundo Cárgatelo Bolasombra Hubiera muerto Y lo saben Perfectamente bien Saben que Bolasombra Lo hubiese acabado Por completo Pero no Pero no señores Pero no Ok bien Afortunadamente Esto lo aguanto Bastante bien Lo aguanto Jodidamente bien El problema aquí Viene bastante simple Vamos ahora Con lo que sería El escaldar a muerte El problema aquí Es sencillísimo Y lo saben Perfectamente bien Papus El problema es Que si tiene Bolasombra Slobro Está fuera de combate Y no quiero que esté Aunque ahora que lo pienso Si que otros 3 Pokémon Trae Snorlax Que el Payball Y este Alakastam Pero no recuerdo A quien más traía Yo y mi maldita Mala memoria Ok bien Vamos en este momento A conectar el golpe A Australia No recuerdo Que era de Australia Sinceramente Pero bueno Vamos a conectar En este momento El golpe Y por lo que más quieras Por lo que más quieras Dime que no Dime Ok bien Ahí está Perfecto Es que no lo tiene Es que no lo tiene Ahora conectamos El escaldar Y este Pokémon Está fuera de combate Y es un Pokémon Bastante problemático Para mí Lo saben perfectamente bien Afortunadamente Para mí también Este es el logro Sigue teniendo El El ¿Cómo se llama La habilidad que tiene Este Pokémon? Que no me acuerdo Pero saben cuál Es Snorlax Ok Pokémon complicado Bastante Bastante complicado Y lo saben bastante Amigos Vamos a cambiar Afortunadamente Este Pokémon Tiene regenerador Así que recuperará El 33% de vida Una vez que entre A la Pokébal Por así llamarlo Así que de momento El Pokémon Aún es Me es bastante útil Y vamos a ver Que este pedazo De Pokémon Tan Tan problemático Viene con triturar Ok Y una variante Al parecer Full ofensiva Lo cual Nada mal Nada mal Este dañito Nada mal Vamos ahora Con lo que sería Puño dinámico A muerte El cual no fallamos Y si lo conecto Este Pokémon Está fuera de combate Y si cambia Clefable Le tengo una sorpresa Bastante grande Y es que este Pokémon Trae principalmente Por pesado Solamente para un Pokémon Que es para Clefable El único Ada Que hay en esta generación Así que se lo puse Era una jugada Bastante arriesgada Por así decirlo Ya que podía metérselo O no El El ataque El ataque El ataque El ataque Podía ponérselo O no Así que decidí usarlo Ya que este movimiento Me venía bastante bien Por lo que más quieras Pégate a ti mismo No lo hace Ok 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 No se pega a sí mismo Lo cual está bastante bien Por su parte Vamos ahora a conectar Otro puño dinámico Y este Pokémon Tiene que estar Fuera de combate Machamp Aún es Medio clave En el combate Ya que Machamp Es el Pokémon Indicado Para parar a este Para parar a Clefable Es que Machamp Es el Pokémon Indicadísimo Para parar medianamente A Clefable Pero no recuerdo Que más traía Que es el problema No Recuerdo Que más traía Ok 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 Sabes que Lo más seguro Es que Él no lo prevea Pero tengo una sorpresa Bastante Bastante Sabrosa Para ti Vamos Esto le quita Bastante Viene que el Pokémon En sí Es más pesado Que este Que este Clefable Y le puedo quitar Aproximadamente Un cincuenta y tantos Por ciento Lo cual me viene Muy pero muy Ope Brillo Mágico Ok 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 Machamp Gracias por todo Pero hasta nunca Bebé Tremendo crítico Tremendo Vieron ese Vieron ese Vieron ese crítico Porque yo lo vi Es que yo Lo vi Vamos a meter ahora Gengar Pokémon el cual De vuelta Parece ser la cosa Más increíble del mundo Ya que ahora Conectamos lo que sería El Vamos con el Bombalone Para asegurarme En un cien por ciento Que este Pokémon Está fuera de combate Ahora Por lo que más quieras Bien Ahí está La cosa es que Aún le queda un Pokémon Pero no recuerdo Cual es No tengo la más remota Idea de cual sea Así que Ahí lo dejo Ahí lo dejo Que no recuerdo Quien es Vamos a ver Que el Pokémon final Que va a traer Este rival Sabdos Sabdos Claro Sabdos No recordaba Que fuese Sabdos Ok Ok Bien Bastante bien Es cierto Es que era Ok Bien Onda tóxica Este Pokémon Debería Casi morir De uno solo Casi muere De uno solo Sin ninguna duda Es que pueden ver Que tan fuerte Conectamos el golpe Ahora es imposible Que maten uno solo Ya que este Pokémon Lo va a aguantar Pueden ver que me quitó Demasiada vida Me quitó demasiado Ahora conectamos otro ataque Y este está fuera de combate Lo cual me viene fantástico Así que Me llevo el segundo combate De El todo Aparte Tremendo crítico Que me viene fantástico Nos llevamos ya Lo que sería El segundo combate Del torneo De clásicos De canto De momento Hemos hecho un trabajo Bastante bueno Vamos 4-0 Obviamente Este combate Fue más complicado Principalmente Porque el equipo No era tan débil A algo Como el último Era Terremoto Así que Le iba bastante bien Pero bueno Espero que les haces un montón Que lo puedan apoyar Obviamente a muerte Ojalá podamos alcanzar En este video La pequeña meta De tan solo 700 likes Para más y más Gracias neta Por tanto apoyo Porque siempre Siempre hay un apoyo brutal Pero en los videos Que subí En el video Que subí de esto El apoyo fue tan Pero tan increíble Gracias por tal apuesta Más que increíbles Hasta la próxima Y adiós papus